¿Sabe qué pasa Marisette? Si no nos dejan aquí a mí solo, pues no iba a encontrar yo el momento de pedirte lo que me ha dicho mucha gente del público. Que están muy bien las canciones nuevas de Rabay. Que el disco yo ya lo he pedido y me ha dicho el de la tienda. El mes que viene sale, yo ya lo he pedido con anticipación. Bueno, esperemos que esté en la calle sobre el 15, por ahí, de mayo, si Dios quiere. De momento estoy muy bien en el anticipo que nos ha hecho Marisette Triana de ese nuevo disco. Pero tú no te puedes ir sin recordarnos las canciones de siempre de Marisette. La torre de arena, el té de querer mientras viva, la loba y la que más me gusta a mí. Pues tú sabes que a mí hay una canción que tú cantas que es mi preferida. Sí, yo ya lo sé, ya lo sé. Pero esta noche le reservo yo esto, una sorpresita. ¿Tú sabes cuál es la que a mí me gusta? Yo sí. ¿Cuál es la mía favorita de Marisette? Ah, ah, ah. ¿La vas a cantar? Yes. ¿Sí? Yes, verigües. Bueno, pues de momento yo le pido al maestro Rabay que se ponga al piano y que Marisette Triana nos pueda recordar sus grandes éxitos para todos ustedes. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Venga, con todo el cariño y el corazón. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y así escribí en mi bandera De de querer mientras viva Compañero mío Mientras viva Y hasta después Que Me pueda ¡Gracias! 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 ¿Qué me pasa? ¡Dite! ¡Que me vuelvo loca! Y por no decirte ¡Que pienso en el otro! Me muerdo la boca El pobre se alegra De verme feliz Y el otro se piensa Que porque me acusa Me hace feliz Y en la incruciada De este doble amor Los dos se equivocan Porque la engañaba Sigo, sigo siendo Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos! No callarse ¿Qué más va? Pero a ver ¿Quién me lo llama? Con la cara levantada La loba Para casalarte De jugar con querer Y pa' llamarte Cobarde Cobarde Si Si no cumple Tu deber Por la cruz Por la cruz Que hay en mercado Que no diga un conrazón Que eres hijo de De la loma De la loma Y Y no tienes Corazón Y no tienes Y no tienes Corazón De la loma Por la cruz Loja Gracias.